HELL METAL ROCK Yo no tengo más de esos años Para salir en el paso Con las paredes y el hombro rasgó Con la memoria y el hombro rostró Y si no sé que te volaré No me importa saber por qué Por qué es que Más por la casa Y este mar que nunca da No me importa saber por qué Más por la casa Y este mar que nunca da No me importa saber por qué Tú eres mi vida Entre los mundos nos haremos miedos Con las paredes y el hombro rostró Y este mar que nunca da 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 No sé qué No sé qué no me importas saber por qué no me crees que no me importas saber por qué no me crees que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!